Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro fervor, que en este día nos escuche, nos reciba el Señor de la preciosa sangre, nos dé la licencia de acompañarlo como es cada año, como es costumbre. Compadritos, pues comadreta Nieves, usted acaba de recibir estos santos hábitos que representan nuestra danza, nuestra tradición, y pórtelos con orgullo y con respeto, porque son muy sagrados, estos sagrados atuendos, aunque los veamos como los veamos, representan el sacerdocio de cada uno de nosotros en la danza. Nuestro atuendo representa el hábito de los frailes. Cuando llegaron los españoles y nos vieron que estábamos desnudos, que nada más usábamos nuestro taparrabito para dejarnos danzar en las iglesias, tuvimos que adoptar este atuendo sin dejar nuestras figuras, nuestras grecas, pero tuvimos que hacer estos trajecitos. Si ustedes no se acuerdan, a lo mejor en la antigüedad, los padrecitos usaban esto que se llama como casuya, la capita que nosotros usamos que se llama casuya, y la naguita representa el hábito, el alba que traían abajo. Por eso tenemos que andar bien tapaditos de las manos, siempre con la manga larga, todos. Las coronas son, en aquellos tiempos, para ellos la mitra, para ellos eran las cosas que usaban los ornamentos, los curas. Y nosotros los difundimos en una sola creencia, con nuestros penachos, nuestras plumas, que van haciendo alusión al viento, a la intermediación. Entonces, compadritos, esa es una pequeña reseña, nada más de lo que representa nuestro atuendo. Y pues, comadrita Nieves, este le gana, y ahora sí ya tiene arma, ya no tiene pretexto de decir, ahora yo no voy porque no hay traje. Aquí está el trajecito, y pórtelo, lúzcalo con orgullo y con fe. Este domingo 11 de julio, con gran éxito, amor y devoción, se llevó a cabo la tradicional procesión del segundo domingo de fiesta, con la imagen del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, por las principales calles de los barrios de El Calvario y Tashwadá, en Mixquiawala de Juárez, a fin de que los fieles devotos recibieran la bendición del Santo Patrono. ¡Gracias! 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 Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Se verán varios estragos y la tierra se ha de abrir. Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? El Señor, ¿qué harás al toque de este cariño? El Señor, ¿qué harás al toque de este cariño? El Señor, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? ¿Qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Dime pecador, ¿qué harás al toque de este cariño? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cuando no podemos librarnos ni guardarnos, Señor. Hoy venimos, oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, a pedirte a suplicarte que con la misma eficacia de aquella tarde en el monte Calvario, cuando de tu santo costado salió la sangre y el agua para librarnos de nuestros pecados. Hoy así también, Señor, nos recibas tú, para que nos escuches y para que mires nuestros trabajos. Señor, venimos a implorarte, a pedirte, Señor, tu santa bendición para nuestro pueblo, para nuestra comunidad y así mismo por toda la nación mexicana, por toda esta perla que tú nos has dejado como patria, Señor. Te pedimos también así mismo por nuestra hermana la humanidad, para que en cada rincón de esta santa tierra llegue una gotita de tu preciosísima sangre, una gotita del agua que salió de nuestro estado, para que el enfermo alcance la salud y el triste consuelo, para que aquel que base rumbo y sirve una luz, tu, Señor, te muestres como al caminante en aquel tiempo, para que seamos nosotros aquellos soldados que vieron salir la sangre y el agua y creyeron en ti. Así nosotros hoy al contestar tu divina imagen, amamos y creemos en ti, Señor. Creemos que tu sangre preciosa nos ha dado la vida y por ella estamos aquí agradecidos, Señor. Dándote las gracias por todo lo que nos diste este año y pidiéndote que este año que estamos transcursando sea mejor. Señor, te pedimos que nos des la licencia para que hagamos nuestra danza, hagamos nuestros pasos, dejemos aquí nuestros cansancios, nuestras penas y nuestras tristezas, para que tú como Padre de amor las remedies y nos des tu santa bendición. Te pido, Señor, por los que no han podido llegar, por los que se han allegado ya, por aquellos que vendrán en el camino. Te pido, Señor, por aquellos de mis hermanos, los que en este día, por la necesidad del trabajo, por las enfermedades del cuerpo, no han podido estar entre nosotros. Mas tú, Señor, contemplas los corazones de cada uno de nosotros, porque aunque estemos aquí de acto presente, a lo mejor nuestro corazón se encuentra lejos de ti, Señor. Pero tú sabes, escuchas, miras y contemplas el alma de cada uno de nosotros y en tus manos ponemos el trabajo de este santo Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lanzo a nuestra madre cada día y perdona nuestras penasas, como allí nosotros perdonamos a ti nuestro fe, y vamos a descargar en el deseo de vivir con todo mal de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!